Hola, soy Blanca, vuestra profe de español en línea y estoy con vosotros en este vídeo para hablaros de algo que me encanta. Es una de mis muchas cosas favoritas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de expresiones y voy a compartir mi pasión por ellas contigo. Antes de empezar, si esto es un tema que te interesa, ya hace unas semanas grabé un podcast en el que hablaba de lo mismo, expresiones en español que usan partes del cuerpo humano. Son otras expresiones completamente diferentes que usan otras partes del cuerpo humano. Voy a dejar el enlace a ese episodio en la descripción por si queréis escucharlo, no ahora, después de que hayáis visto este vídeo. También en la descripción voy a dejar un enlace a un libro electrónico que creé hace un tiempo en el que hablo de expresiones en español ordenadas por categorías, expresiones que usan números, que usan colores, que usan animales. Podéis encontrarlo todo en la descripción de este episodio. Como he dicho, no ahora, voy a recordároslo al final del vídeo también. Ahora nos toca hablar del tema de hoy, que probablemente ya habréis deducido o habréis leído en el título que es expresiones en español con diferentes partes del cuerpo humano. Así que si estás preparado, coge papel y boli porque empezamos. Empezamos con una facilita que seguro que has escuchado. La expresión es tomar el pelo. Usamos esta expresión para indicar bromear o cuando creemos que alguien nos está intentando engañar o lo que dice es algo que no creemos del todo. Por ejemplo, en el caso de bromear, cuando era una niña, recuerdo que estaba jugando con mis primos, me caí y rocé toda mi cara. Tuve mi cara con un buen moratón y algo de cicatriz. Y mis primos me tomaban el pelo diciendo que con esa rozadura, con esa herida, estaba mucho más guapa que normalmente. Los niños pueden ser muy crueles. Mis primos también me solían y todavía me suelen tomar el pelo diciendo que soy como Matilda, la niña de la película, porque me gusta mucho leer. Cuando significa engañar, por ejemplo, es cuando vamos a un mercado y vemos que hay un puesto con bolsos que obviamente son de imitación, de imitación de marcas famosas como Gucci, Versace... No sé, no soy una experta en bolsos. Probablemente este no va a ser el mejor ejemplo. El caso es que tiene un bolso de imitación y cuando tú preguntas ¿cuánto cuesta? El chico te dice 300 euros. Y tú piensas, 300 euros por un bolso de imitación me estás tomando el pelo. Por ese precio puedo comprarme uno normal o de los que yo uso bastantes más. Por cierto, esto me recuerda que si pensamos que algo es un engaño o es una broma o algo es bastante ridículo, podemos decir que eso es una tomadura de pelo. Por ejemplo, el precio era una tomadura de pelo. Un ejemplo con esta expresión, en el caso de que no podemos creer lo que nos están contando, es si quedas con una compañera de tu antiguo trabajo y te cuenta que la chica que nunca hacía nada va a ser ahora la jefa del departamento, tú podrías mostrar tu asombro diciendo dime que me estás tomando el pelo. La siguiente expresión es estar hasta las narices. Estar hasta las narices, ya sabéis que narices es esto y aunque solo tenemos una, en la expresión la usamos en plural. ¿Sabes lo que significa estar hasta las narices? Probablemente no, pero si te doy un equivalente, probablemente te suene más familiar. Estar hasta las narices significa estar harta, es decir, estar cansada de una situación. Probablemente tu madre, cuando eras un niño o un adolescente, te pedía una y otra vez que recogieras tu habitación, hasta que se cansaba y la amenaza sonaba como algo así. Estoy hasta las narices de repetirte que recojas tu habitación, o la recoges o no sales este fin de semana con tus amigos. O probablemente si alguna vez has estudiado mucho para un examen, mucho y durante un tiempo largo, podría decir también. Por ejemplo, para el DELE, muchos de mis estudiantes, cuando les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de preparado para el examen? Muchas veces podrían responder, estoy hasta las narices de estudiar, solo quiero hacer el examen y que sea lo que sea. ¿Alguna vez te has sentido así? La tercera expresión es tener los pies en la tierra. ¿Qué creéis que puede significar tener los pies en la tierra? Cuando decimos que una persona tiene los pies en la tierra, estamos haciendo referencia a que pensamos que esa persona es una persona práctica, pragmática, realista. Por ejemplo, si una de mis primas quiere ser enfermera, pero no le gusta la sangre, tiene miedo a las agujas, y ella lo sabe, sabe que con esas limitaciones no va a poder ser enfermera, podría decir, Marisa siempre ha tenido los pies en la tierra y ha sido consciente de sus limitaciones para ser enfermera. Por eso ha decidido estudiar económicas. Es posible que conozcas a una persona que piensa grande, siempre está fantaseando y tiene ideas grandísimas, pero caras. Imagina que estás preparando con esa persona un cumpleaños para otra amiga y cuando empieza a hablar de sus ideas, te das cuenta de que no son nada realistas. Podrás decirle, pon los pies en la tierra, vamos a organizar un cumpleaños realista con los recursos que tenemos. También podemos usar esta expresión para hacer referencia a una persona modesta, que aunque tiene muchos recursos o mucho éxito, no chulea de sus logros, no le gusta mostrarlos. Por ejemplo, si uno de tus amigos tiene un buen trabajo, pero todavía vive en el barrio de siempre, va de vacaciones con sus amigos, juega al fútbol los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a pesar de su éxito, es una persona con los pies en la tierra y se puede hablar con ella de todo. O me encanta Javier Bardem, porque a pesar de ser un actor muy reconocido, parece que tiene los pies en la tierra. Sí, parece que es una persona muy normal. Ahora, antes de pasar a la siguiente, déjame preguntarte si te está gustando el vídeo. ¿Lo estás disfrutando? Espero que sí, por eso continúas viéndolo. Si es así, por favor, te pido que le des al botón de me gusta, porque eso apoya un montón mi trabajo, y que si quieres te suscribas a mi canal para no perderte ningún vídeo en el futuro. Continuamos con no tener ni pies ni cabeza. ¿Qué pensáis que queremos decir cuando decimos que algo no tiene ni pies ni cabeza? Cuando usamos esta expresión, queremos expresar que algo no tiene sentido, no tiene lógica, roza lo absurdo. Por ejemplo, estoy segura de que todos conocemos a una persona cuyos argumentos para defender lo indefendible no tienen ni pies ni cabeza. O si el jefe nos pide multiplicar los beneficios sin aumentar el gasto en publicidad, después podremos comentar con nuestros compañeros. No entiendo, ¿cómo pretende aumentar los beneficios sin gastar en publicidad? Es imposible, no tiene ni pies ni cabeza. O recuerdo cuando una de mis amigas estaba escribiendo su tesis doctoral, me dijo, no sé qué voy a hacer, esto es un desastre. Solo tengo un montón de notas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ninguna estructura. Acercándonos al final, tenemos ser un cara dura o tener mucha cara. Normalmente, cuando decimos que alguien tiene mucha cara, lo acompañamos con el gesto, tiene mucha cara. O simplemente hacemos así. ¿Qué significa que alguien es un cara dura o que tiene mucha cara? Significa que alguien es un sinvergüenza, que se está aprovechando de algo o de alguien. Esta expresión puede tener un significado gracioso y divertido normalmente cuando lo usamos con niños que suelen ser un poquito descarados. Por ejemplo, el otro día estaba en el supermercado y una madre con un hijo me bloqueó el paso con el carro. Y la madre me dijo, perdona. Y yo le dije, no pasa nada. Pero el niño me dijo, yo no lo siento. En ese momento, la madre podría haber dicho, no seas cara dura. Pero no lo dijo, entre otras cosas, porque no estábamos en España. Pero hubiera sido un buen momento. Un niño que dice todo lo que piensa. Sí, es un poco divertido. Pero esto cambia cuando pasa con los adultos. Si hacemos referencia a que un adulto es cara dura, normalmente tiene un significado negativo. Por ejemplo, la próxima vez que vayas a comer con tus amigos y la típica persona que siempre sale al baño cuando pedís la cuenta, antes de que eso suceda, puedes decirle, no seas cara dura, vamos a pedir la cuenta antes de que vayas al baño. Así, esta vez no podrás caquearse. En este caso, todavía no es tan duro porque estamos hablando con unos amigos, pero todavía es como, eh, vamos, no es gracioso, no es cariñoso. Otro ejemplo. No puedo creer que después de lo que le hizo a Sonia fuera su fiesta. Es un cara dura. O piensa cuando estabas en la universidad, normalmente en la universidad o en el instituto. Seguramente hiciste un trabajo en grupo y había una persona que no trabajó nada, pero a la hora de presentar el trabajo, se desenvolvió como pez en el agua. Parecía como si él hubiera escrito el trabajo completo. Seguramente, después de ese proyecto, nunca más quisiste hacer un trabajo con él, porque esa persona tiene mucha cara, sí, se aprovecha del trabajo de otros, pero recibe las recompensas, por decirlo de alguna manera. Vale, para terminar, vamos a terminar el vídeo de hoy con la expresión chuparse el dedo. ¿Sabéis lo que significa? ¿O qué pensáis que puede significar? Chuparse el dedo. Algo que suelen hacer los niños. Chuparse el dedo significa que una persona es inocente y se le puede engañar fácilmente. Creo que esta expresión se va a entender mejor con los ejemplos. Vamos a ellos. Si una de mis primas pequeñas le dice a su madre, mamá, ¿puedo quedarme en casa de una amiga a dormir? Pero yo sé que eso significa que ella va a salir a una fiesta que hay. Puedo decirla, ¿qué vas a hacer el sábado? Y cuando ella me diga, voy a dormir a casa de mi amiga, le diré, ¿tú te crees que me chupo el dedo? Que yo también he tenido tu edad y sé que hay una fiesta el sábado. O, como me pasó a mí, cuando era adolescente y empezabas a fumar, que quede claro que ahora no fumo. Pero en esa época, para hacerte la guay, siempre fumas, experimentas. Y mi madre encontró un paquete de tabaco en mi mochila. Y yo, la excusa que le di fue, no es mío, es de mi amiga, pero tengo que guardarlo porque en su casa su madre es un poco más estricta. ¿Alguien más ha usado esa excusa? Mi madre, obviamente, vio que era una excusa y me dijo, ¿te crees que me chupo el dedo? Y me empezó a hablar de los riesgos de fumar. Esta expresión también la podemos usar en negativo. Por ejemplo, si me cuentas algo imposible o que algo que yo no me creo, puedo decirte, ¿me estás tomando el pelo? Ahí veis que he usado una de las expresiones que hemos visto antes. Entonces, ¿me estás tomando el pelo? Que no me chupo el dedo, ¿eh? O, simplemente, que no me chupo el dedo. Como para creerme eso. Es decir, ya soy mayorcita, tengo conocimiento, no soy tan inocente para creerme todo lo que digas. Pues eso es. Hasta aquí expresiones con partes del cuerpo humano que quería comentar con vosotros. Ahora, te toca. Vete a los comentarios y dime si conocías estas expresiones, las habías escuchado antes y si conocéis alguna otra expresión que usa partes del cuerpo humano en español también. Contadme. Si no lo hacéis, que no cunda el pánico. Porque, como os he dicho al principio de este vídeo, grabé hace unas semanas expresiones con otras partes del cuerpo humano en un episodio para el podcast. Voy a dejar el enlace en la descripción, así que no os olvidéis de echar un vistazo. En la descripción también voy a dejar el enlace al libro con las expresiones en español que he mencionado antes. Así que, echad un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!